Pues empezó con humillaciones, a reírse de mí, hubo forcejeos en algunas cosas, las discusiones subían mucho de tono. El estado de Sonora se coloca en el primer lugar en llamadas a 911 por violencia familiar. Esto dentro del contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19. En el periodo de marzo a julio se registraron 27.556 llamadas a emergencias relacionadas con la violencia de género. Durante el mes de junio, los registros de violación, acoso o hostigamiento, abuso sexual, violencia familiar, violencia de pareja e incidentes de violencia contra la mujer se registraron 5.595 llamadas. Es un incremento del 3.69% respecto al mes anterior. Sonora, pues en cabeza está lista, en las llamadas por cada 100.000 habitantes. Esto se traduce que por cada 100.000 habitantes hay 1.115 llamadas al 911 relativas a violencia familiar. Si hay un aumento en las carpetas de investigación respecto al periodo anterior, en estos meses de marzo hasta julio, pues sí existe este aumento. Y pues sí ha sido determinante el confinamiento, ya que muchas personas no estaban acostumbradas a este contexto familiar de encierro y pues ya que se vienen estas crisis económicas de vestidos, reducción de sueldos, las dinámicas familiares cambiaron. Este aumento se refleja también comparado con el año 2019. El Observatorio Sonora por la Seguridad señala que en el periodo de marzo a julio se registraron 1.905 carpetas de investigación relacionadas a delitos categorizados dentro de la violencia de género. Mientras que durante el 2020, en dicho periodo, se contabilizan 2.320, reflejando un incremento del 21.78%. Muchas de estas llamadas no son de un mes para otro. Han sido, por poner un ejemplo, de personas que han sufrido violencia antes del confinamiento y pues ahorita nada más se recrudeció y estas personas tomaron el valor de hacer esta llamada o ir a hacer esta denuncia. Los municipios deben de especializarse para tratar los temas con perspectiva de género. Es muy importante que los municipios como primeros respondientes amplíen sus programas preventivos que sean genuinamente interseccionales y con perspectiva de género. Porque muchas veces ven perspectiva de género y piensan que es solamente aplicado hacia mujeres, cuando pues no es así. Y la perspectiva de género es, como dice la palabra, es tomar a todos por igual. O sea, también tomar en cuenta a los hombres, tomar en cuenta a la comunidad LGBTQA, hombres trans, mujeres trans, niños, niñas, adolescentes y tercera edad. O sea, las necesidades de uno no son necesariamente las necesidades del resto. Clara Aragón, Meganoticias.